¡Echamos peludos! ¡Un, dos, tres! ¡Chaco peludo, chaco peludo, chaco peludo, chaco peludo! ¡Chaco peludo, chaco peludo, chaco peludo, chaco peludo! ¡Chaco peludo! Y ahora sí, agárrese porque ya llegó el Chaco Peludo Mari tiene el Chaco que está negro y peludo Y cuando lo saca lo pone a bailar Mari tiene el Chaco que está negro y peludo Y cuando lo saca lo pone a bailar ¡Cuando va pa'l party en el fin de semana Ya toda la gente le empieza a gritar ¡Cuando va pa'l party en el fin de semana! Ya toda la gente le empieza a gritar ¡Chaco peludo! Muy bien Chaco Peludo La cintura, la cintura El Chaco con los ojos se come su banana Y el plátano macho que le gusta más El Chaco con los ojos se come su banana Y el plátano macho que le gusta más Más que el Chaco traveso, el que tiene pavo Que de palo en palo no lo puede parar Cuando va pa'l party en el fin de semana Que toda la gente... Mueve el Chaco Peludo Mueve el Chaco Peludo Mueve el Chaco Peludo Mueve el Chaco Peludo Mueve Chaco Peludo Mueve Chaco Peludo